Sabía que usted iba a venir. ¡Gracias! La sangre de oro, el Orlov negro. Señoras y señores, en el Palacio Petrovsky se abre la exposición de los antiguos libros insulares. Eso fue posible solo gracias a Alexander Nikolaevich Idryomov, el organizador y el inspirador apasionado de nuestra exposición. Yo, Catalina II, de parte de toda Rusia, declaro ¡Viva Alexander Nikolaevich Idryomov! ¡Viva Alexander! ¡Viva Alexander! Preciosa, ¿es usted la alumna de Alexander Diomov? Mmm, se puede decirlo así. ¿Puedo saber cómo se llama? Svetlana Somova. Ya veo. Svetlana, entonces. Y yo soy... Usted no tiene por qué presentarse, es Olepo Skobóinikov. Qué gusto a veces es ser una persona rica y un mecenas. Todo el mundo te reconoce. Es más fácil hacer amigos. Pero no solo me ocupo del mecenazgo. Sino también suministro agua potable a la ciudad. Sí, he visto los anuncios de su negocio por Tolanusco. Me he enterado por accidente de quién realmente organizó toda esta exposición. Ha sido usted, pero Dryomov se tomó todo el crédito. Tiene todo el derecho. Alexander ha hecho mucho para que esta exposición fuese posible. Mi querida niña, ¿por qué gasta los mejores años de su vida para él? ¿Por qué razón una mujer tan joven y bella como usted se pone en esa fila interminable de otras admiradoras suyas? De todas esas estudiantes suyas. Cariño mío, está perdiendo usted el tiempo. Alexander Dryomov está casado y no piensa divorciarse. Es feliz. Sin embargo, yo soy un caso diferente. Yo soy completamente libre. ¡Oh! Alexander Nikolaevich. ¿Qué pasaría si le robo a una de sus estudiantes? ¿Qué pasa si es mi mujer? ¿Qué? Yo pensaba que era una estudiante. Usted es tan joven. No podría haberme imaginado que era su mujer. Bueno, yo les deseo mucha suerte en su vida personal. Es Beta, cariño. ¿Pasó algo? Nada en concreto. Puedo ver que estás enojada, pero no entiendo por qué. Alexander Nikolaevich. Un segundo. Es Beta. Mírame. No quiere interferirme en tu conversación con otra estudiante tuya. ¡Ahora! Adelante, mira, estás enojado en lawuña. ¡Estas tipo de fraque obligaciones! Bello, tu vienes. Hemos registrado aquella parte del parque, pero no hemos encontrado testigos. Es en Apola Ondos, de verdad. Eso espero. Es un animador. Jugó un papel en el banquete en el Palacio Petrovsky. ¿Cómo lo sabe? He estado en ese banquete. De hecho, aún no se ha acabado. Simplemente me fui antes. Parece que tras su muerte, alguien le registró a Napoleón, pero no se llevaron nada de valor, ni el móvil, ni el dinero. ¿Tiene documentos? No. Tenemos que pasar por el palacio y ver si ahí encontramos su ropa de verdad y sus documentos. ¿Se sabe la causa de la muerte? Un golpe en el ojo. O bien con un punzón, o bien con un destornillador. A ver, tenemos una persona sospechosa. Llévenla. No, no, me pueden arrestar. Tengo un hijo. Solo tiene cinco años. Me está esperando. Mi hija tiene nueve años. Tampoco estoy con ella, sino con un Napoleón muerto. Encima, puede ser que sea por su culpa. Llévensela. Vadim Rabanovich, pero su hija está en Australia. ¿Y qué? Ahora no estoy con ella. De hecho, es por eso que se marcharon, porque siempre trabajo. ¿Y qué importa que trabaje mucho? Algún día lo entenderás. ¿Qué bien construían, Antonio? Sí. ¿Es un museo o una sala de banquetes? Es un museo, una sala de banquetes y un hotel a la vez. A ver, ¿qué sabemos ya? ¿Cómo se llamaba, Napoleón? Una parte. Fíjate. Qué listo. Venga, vamos. Sábelo todo. Lo hemos dicho todos, que no salgan. El banquete está ahí. Sí, pasen, por favor. Soy la organizadora del banquete y... Y la directora del museo de este palacio. Claro que no salí de aquí. ¿Tiene la lista de invitados? Por supuesto. Lo tomamos todo con mucha responsabilidad. Solo una persona vino sin invitación. Sí, es cierto que no tenía una invitación oficial. Vine con la invitación personal del profesor Dreyamobo. ¿Hasta qué punto personal? Soy su antigua alumna. Sí, yo invité a Marta al banquete. Ella investiga sobre el palacio, así que tenía muchas ganas de venir. ¿Usted salió durante el banquete? No, yo no salí a ningún lado. El Napoleón era Dima. Dimitri Adonidi. Nos cambiamos y dejamos nuestras cosas en aquel cuarto. Soy la persona que financió este banquete. Claro que no, me fui de aquí. ¿Notó que alguien salía de la sala para un rato? No, no, no lo noté. Aunque... Es Betlana. La mujer del profesor Dreyamobo. Se marchó antes. Alguien me plantó ese destornillador. Seguro que fue Marta. Marta Sabéliva. ¿Tiene una relación con su marido? ¿De esta forma usted quería ajustar cuentas con ella? Creo que sí. Tiene una relación con mi marido. Pero por lo que veo ahora, no solo ella. Si empiezo a ajustar cuentas con todas... Es que Marta vino al banquete la última. Ella llegó detrás de mí. Yo tenía mi bolso colgado en la silla. Ella podría plantarme el destornillador fácilmente. ¿No lo cree? ¿Para qué yo, una científica, voy a matar a Dimitri Adonidi encima con un destornillador? De hecho, en ese banquete le vi por primera vez. En cambio, puede que Marta le conociera a Adonidi. Y ella podría tener una razón para matarle. Lo vamos a comprobar. ¿Puedo hacer una llamada? ¿Tengo derecho? Sí, tiene derecho. Su móvil está siendo examinado. ¿Hola? Reiser Fekaina, buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo es que te han detenido? Estoy sola con el niño. ¿Y tú estás bajo arresto? ¿Es mamá? Sasha, ¿está bien? Déjame hablar con mamá. Menos mal que Alexander no está contigo. Mamá, ¿dónde estás? Mejor no la preguntes. Iré cuando ya estés dormido. No puedes dormirte. ¿Quieres que te cante una canción de cuna? ¿Cuál? Venga, cierra los ojos. Todos aquí no se hacen. ¿Cómo estás? ¿Cuál? 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 ¿Por qué en griego? Escribí una tecina sobre las canciones de cuna de los pueblos del mundo El análisis comparativo y la clasificación Y mientras aprendí el griego ¿Para qué? Para poder leer a Homero en el original Misha se duerme mejor con las canciones de cuna griegas ¿Por qué? Ya El asesinado tenía un apellido griego Pero esto no tiene nada que ver Estas son las grabaciones de la cámara de vigilancia del palacio Afuera solo salieron dos personas El Napoleón, o sea, Adamidi Y Svetlana Somova Pero luego aparece la tercera persona ¿Quién será? ¿Un hombre o una mujer? No podemos definir su altura Ese alguien se fue y nunca volvió No, ese alguien luego volvió Pero no se ve su cara Está tapada con la capucha Entonces, ¿su trabajo es clasificar? Sí, y lo hago bastante bien Puedo demostrarlo Ahí tienen un calendario Es un cofre Según su aspecto físico se puede suponer que es el cofre mítico del protopapa Bakuma ¿Cómo lo sabe? Juzgando por el adorno del forjado es del siglo XVII En el siglo XVII había muy pocos cofres de este tipo Por la foto se puede ver que el cofre fue quemado De todos los cofres del siglo XVII Solo el del protopapa Bakuma pudo haber sido quemado Le quemaron vivo en una casa de madera El cofre sobrevivió porque era forjado Pero luego desapareció y yo pensaba que era para siempre Hasta que lo vi aquí En este calendario corporativo de su oficina Este calendario fue hecho solo para los empleados de nuestro comité de investigación Fue un regalo de noche vieja Por cada mes hay un caso no resuelto Efectivamente En esta foto Vemos el cofre del protopapa Bakuma Fue robado De este caso se encargó uno de los nuestros Morozov Sí, Morozov Pero no encontró nada El caso fue abandonado Qué interesante ¿Qué tamaño tenía el cofre? Ahora lo voy a comprobar Sí, por favor ¿Son los resultados? Sí Preliminares Además La conclusión del médico forense No quiso esperar al jefe ¿Hay algo útil o son cosas místicas otra vez? Nada definitivo Es verdad que las huellas en el destornillador son de Somova Encima son dobles Pero las dos veces ella agarró el destornillador De esta forma Ya así no se puede pinchar un ojo a nadie Eso te digo No hay más huellas El destornillador tampoco fue limpiado Me imagino que al atacar a la víctima El asesino llevaba guantes puestos No lo sé Puede que llevara guantes No se ve nada Bueno Ya voy al jefe Gracias Entendido Venga Morozov dijo que el cofre era de 46 centímetros de largo Y de 27 centímetros de ancho y de alto Es muy curioso Efectivamente Verá Hay un coleccionista de las antigüedades rusas Se llama Andrey Lapin Hace poco consiguió un cofre de la escuela de arte Pález Los cofres de Pález son de madera El cofre de Lapin es demasiado grande No es típico de esta escuela Un medio metro de largo Y unos 30 centímetros de alto y de ancho Además Andrey Lapin jamás se aficionaba de Pález Yo tampoco ¿Y qué? Estoy más que segura que ese cofre no es lo que parece Es una especie de camuflaje de madera Por dentro estará el cofre de Abakuma El tamaño coincide Es Betlana Andrey Lapin Es una persona honesta No lo creo Sé mucho más de Pález Y por desgracia Sé mucho de Lapin Por favor Firme la prohibición de salida de la ciudad Durante el periodo de investigación O sea ¿Ahora me puedo ir? ¿Puedo recoger mi móvil? Está siendo revisado Así como su bolso Pero le van a devolver la cartera Ah Vadin Romanovich ¿Puedo solicitar divorcio estando bajo investigación? Sí puede Pero si hay un juicio antes De que acabe esta investigación La custodia de su hijo se la pueden dar a su marido No No No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Fuiste al comité de investigación? ¿Por qué? No, vine aquí. Sabía que al final te iban a liberar. Porque es absurdo sospechar de ti. Sasha, el investigador estuvo en tu banquete. O sea, ¿sabíais que hubo un asesinato y sin embargo continuaste el banquete después? A ver, a ver. ¿Solo una vez en el comité de investigación y ya te has hecho tan incrédula? ¿Qué te pasa? ¿Qué insinúas? Claro que no insinúo a Marta que, por cierto, pasó todos los límites permitidos. Solo insinúo que tenemos que divorciarnos. Mi amor, hoy hemos tenido un día duro. ¿Estás delirando? Vete a dormir. Ya, ahora me iré a dormir. Pero mañana voy a solicitar el divorcio y recoger mis cosas. Papá, ¿qué canciones de Kunak? Las que se cantan para dormir. En Australia es temprano en la mañana. ¿Vamos a desayunar? De acuerdo. Te llamo por la noche australiana y te canto una canción de Kunak. Darina, tenemos que irnos. Bye, bye, Vadim. Ina, espera. ¿Cuándo vais a venir? ¿Y tú? ¿Cuándo vas a venir aquí? ¿Ves lo difícil que es? Nosotras estamos aquí en Australia y tú, por lo que veo, aún estás trabajando. Vamos a llamarnos por la tarde. Bye, bye, papi. Bye, bye. ¿Cuándo vas a ir a la única sospechosa? Creo que alguien plantó el arma homicida a Sumova. Se sabe que el asesino realizó el golpe mortal con guantes de algodón puestos y que hay huellas en el destornillador. Sumova no tenía pelusa de algodón en las manos. ¿Han encontrado el arma homicida en su bolso? Según los resultados de la evaluación, así como las respuestas de la sospecha, no veo ninguna razón para mantenerla detenida. El Ariadne Pavlovich no va a huir. Tiene un hijo pequeño. Por lo que he entendido, tiene mucho apego hacia él. Créeme, cuando una persona quiere huir, ningún apego es excusa para no hacerlo. Bueno, si huye será más fácil para nosotros. De esta forma, sabremos quién es el asesino. Aparte, no nos será difícil encontrarla. Vadim. No tenemos ni un sospechoso. ¿Por qué? Hemos concluido que poco antes del asesinato de Dimitri, un desconocido en una capa larga salió del palacio y se dirigió hacia el lugar del crimen. ¿Qué habéis concluido? ¿Que el sospechoso no fue identificado? No, todavía no, pero es cuestión de tiempo. ¿Vas a responder por Somova con tu cabeza? Sí. Misha, ¿has terminado? Entonces voy a lavarte los dientes que llegamos tarde para el cole. Hola, abuelita. ¿Me echabas de menos? ¿Todo bien? Esbetlana, no hables con prisa. Cuando me llamas abuelita enseguida entiendo que estás mal. ¿Qué pasó esta vez? Nada en concreto. ¿Qué pasa con tu móvil? Ayer no pude localizarte. Verás, mi móvil está roto, lo están reparando. Abuelita, de verdad, estoy bien. Es que me he cansado mucho organizando lo de la exposición. Por cierto, es posible que Misha y yo te visitemos pronto. ¿Sí? ¿Van a venir a un pueblo lejano, a las afueras de Baronesh? ¿En serio? ¿No me dijiste que no ibas a tener vacaciones antes del otoño? Bueno, eso fue ese tiempo. ¿No estás feliz? Oye, no andes por las ramas. Sabes perfectamente que llevo mucho tiempo esperándolos, pero siempre tienes otros planes. Los planes suelen cambiarse. Por eso te pregunto qué pasó. ¿Qué tal estás tú y Alexander? Perfecto. Aún no estás dormido. Mejor dime cómo estás de salud. Perfecto, cariño. Por lo menos no tengo problemas con mi nariz. Pero por lo que veo, la tuya crece como la de Pinocho. Abuela, ya tenemos que salir para el cole. De acuerdo, Esbetlana. Llámame cuando estés lista para hablar sinceramente. O, da igual, vengan cuando puedan. De acuerdo. Gracias. Te mando un beso. Te llamo. Mamá, mañana es sábado. ¿Puedo quedarme en casa? No, cariño. Mañana es martes y pasado es miércoles. Hola, ¿ya se van de paseo? Sí. Llegamos tarde, pero a mí se ha hallado desayunado. Pensábamos que no ibas a venir. Me alegro de verte. Ya sabe qué responder. Esbetlana. Lo único que tiene que recoger a Misha antes de las cuatro, porque van a decir que para el colegio... ¡Hurra! ¡Antes! Claro que sí. Gracias. Siempre se parecía a su papá. Y Katerina Mihailovna, ¿su hijo tenía enemigos? Si tuviera enemigos, seguro sabría defenderse. Pero no. Dima fue una persona demasiado buena. Por eso se quedó sin trabajo. Le cogieron en el Palacio Petrovski, como Napoleón. ¿Qué estudios hizo? El periodismo. ¿Le contó algo de su nuevo trabajo? No me contó detalles. Solo un poco sobre el palacio. Además, me contó sobre un fantasma. Una persona con una capa a la que suelen ver por el palacio. Aparece de la nada y luego desaparece sin dejar rastro. Dima decía que le venía bien ese hecho para su película. ¿Qué película? Una película sensacional, creo. Dima no quería dejar su profesión original. Estaba obsesionado con grabar un documental sobre ese palacio. ¿Sobre qué tema? ¿Histórico? ¿Místico? ¿O sobre la reconstrucción del palacio? No lo sé. ¿Qué más da? Eso lo va a devolver a Dima. Ekaterina Mihailovna. Dime, Yegor. Tenemos la facturación del móvil de Adamidi. Se realizaron varias llamadas externas al mismo teléfono. ¿A quién llamó? A la persona que fue la última en venir al banquete. O sea, a esa mujer. A esa mujer. Buenos días. Voy a la exposición. Lo siento, pero no puedo dejarla pasar. ¿Es usted Svetlana Somova? ¿Por qué no me dejan entrar? Svetlana Somova ya no es la curadora de la exposición. Perfecto. Entonces, con más razón, necesito entrar. Si me despidieron, me lo tuvieron que decir en persona. Eh, puedo comunicárselo en persona. La administración del museo no quiere ver entre sus empleados a una persona bajo investigación. No tiene nada que hacer aquí. Emma, Leonido, pienso diferente. Yo sí tengo que hacer en el museo. Por ejemplo, recoger mis cosas personales. ¿O acaso han sido confiscados a favor del museo? O sea, ¿las puedo recoger? Solo tiene media hora. Dima no tenía mucha suerte. La gente no suele trabajar con periodistas como él. Pero yo decidí darle una oportunidad y grabar un documental con él. ¿Sobre el Palacio Petrovsky? Sobre los búnkers secretos debajo del palacio. Precisamente por esa razón fui al palacio ayer. Quería hablar sobre el tema con los guardias y la administración. Luego me enteré de que iba a haber un wow, banquete. Y que a ese banquete asistiría Triomovov, mi antiguo profesor. Por eso le convencí a invitarme al banquete para aprender más de los búnkers. En ese momento, Dimitri Adamidi estaba en el palacio. No tenía ni idea de que él iba a estar allí también encima, jugando el papel de Napoleón. Pero ayer lo llamó varias veces. Sí, me llamaba varias veces al día, preguntándome cuándo íbamos a empezar a grabar. Sin embargo, él mismo no movió un dedo por el documental. Quería que lo hiciera todo yo. No sabía que iba a estar en el palacio. Marta, ¿qué le parece si la llevo en mi coche? ¿A dónde? Al comité de investigación, para que usted nos deje sus huellas. Cuando me manden un aviso de comparecencia, vendré a visitarles yo misma y les dejaré mi autógrafo. Nos habían dicho que estabas en la cárcel. Alguien habrá hecho pasar sus deseos por la realidad. Emma Leomnido no me sorprendió mucho. ¿Quién va a ser el nuevo curador de la exposición? Nadie. Emma cree que no necesitamos curadores. De hecho, desde el principio estaba en contra de ese puesto. ¿Qué pasa si lo hizo Emma para deshacerse de la curadora? Es demasiado complicado para ella. ¿Matar a un Napoleón con un destornillador para incriminar a la curadora? Qué horror. ¿Quién podría haberlo hecho? Ni me lo quiero imaginar. A mí también me gustaría saberlo. ¿Acaso vieron a alguien aquí ayer? ¿En el museo o en el palacio? Es que nadie nos invitó al banquete. Fuimos de aquí justo después del trabajo. ¿Verdad, Sina? Oye. ¿Qué pasa si lo hizo Marta? Es periodista, capaz de hacer cualquier cosa. ¿Por qué va a querer matar a un actor? Pero si ella grabó un documental sensacionalista sobre nuestro palacio, Napoleón pudo haberla desenmascarado y por eso ella decidió matarlo. Cierto, ese Napoleón siempre estaba aquí, rebuscando cosas, como si estuviera osmeando algo. Seguro que estaba rebuscando pistas para comprometer a Marta. ¿Qué cosas aún nos quedan por revelar? Ya está todo requeto estudiado. Entonces, ¿qué estaría buscando? No lo sé. Pero a nadie le gustaría un fisgón como a Damidi, menos aún al fantasma. Por eso cogió un destornillador y le dio en el ojo. Los fantasmas son capaces de eso. Sí, ¿no? ¿Lo dices en serio? Galia, ¿acaso no tenemos fantasmas? ¿Qué fantasmas? ¿Qué pasa con esa Marta? Seguro que no es tan inocente. Vale, digamos que fue al palacio con un asunto profesional, pero ¿por qué por la tarde? Cuando todo el mundo se va a sus casas. Además, el tema de su documental es muy raro. Los bunkers. Hay que vigilarla. ¿Tienes algo? No lo sé. He encontrado un fragmento interesante de la cámara de vigilancia. ¿Te lo enseño? Adelante. A ver, dentro del palacio casi no hay cámaras, así que es casi imposible saber quién estaba en la sala de banquetes y quién estaba afuera. Pero hemos encontrado una cámara en el museo del palacio. Es con esa cámara que vi una cosa interesante. Vi a alguien con una capa. El que salió detrás de Napoleón también llevaba una capa. Lo único que faltaban eran fantasmas. ¿A dónde va? Al palacio Petrovsky. No te muevas. Pues eso, es su fantasma que pasea por el palacio. Pero sí es Mathew Kazakov, el arquitecto del palacio Petrovsky. ¿Por qué crees que es él? No es lo que yo creo. Es una leyenda. Kazakov murió en Raizán. Casi el mismo día que Napoleón dejó Moscú se me destruido. Y el palacio Petrovsky saqueado. Y con la cúpula derrumbada. Sí, sí, sí. Justo después de eso, el espíritu de Kazakov fue visto múltiples veces por el palacio. Realmente pasea por el palacio con una capa con capucha y vigila la foto. Bueno, tengo que volver a trabajar. ¿Puedo quedarme un rato sola aquí? ¿Quieres despedirte de la exposición? Te entiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Señorita se ha infiltrado en la zona secreta para bromear? Exijo que enseguida abandone esta zona secreta y olvide de su existencia. ¡No se dé la vuelta! ¿Por qué se quedó parada? Soy del comité de investigación. El comité de investigación también debe abandonar el territorio. Primero tengo que hacerle preguntas sobre el asesinato de Napoleón en el parque. Esas preguntas no son para mí. Para interrogarme tendrá que pedir permiso a mi jefe. Lo haré. Lo haré. Pero en ese caso necesitaré informar a su jefe de que su sentinela abandona las instalaciones custodiadas sin permiso para dar un paseo en el parque Petrovski. Sí, tenemos la grabación del vídeo. ¿Puedo bajar las manos? El búnker apareció cuando en el palacio se ubicaba la Academia de la Fuerza Aérea de Shukovsky. La academia se mudó, pero el búnker se quedó. Está bajo supervisión. Me encargo de vigilarlo. Soy teniente Rybakov. Hace mucho frío aquí. Por eso llevo la capa. También hay mucha humedad. Tenemos problemas con la ventilación, así que a menudo tengo que abrir la puerta para dejar pasar el aire. Me imagino que usted sale afuera con ese objetivo. Así es. Tenemos una salida al parque, pero muchos transeúntes se asustan al verme. En cambio los empleados del museo están acostumbrados a vernos. ¿Usted salió ayer por la noche? Solo para ir al museo. Y al parque a tomar aire. ¿Vio a Napoleón en el parque? ¿Al actor? Sí, le vi. Estaba hablando con una mujer. Se parecía a esa chica. ¿La mujer llevaba una capa? No, la capa la llevaba yo. ¿Entonces no va a denunciarme a mis jefes? No, no lo haré. Esbetlana, espéreme. ¿Quiere detenerme de nuevo? ¿Por qué cree eso? ¿Por qué no? Al final yo tenía el destornillador. Y parece que yo hablé con Napoleón ayer. Esbetlana, permítame interpretar a mí. El sentinela solo dijo que vio hablar a Damimi con una mujer que se parecía a usted. Por ejemplo, Marta se parece a usted. Son de la misma altura y el mismo físico. No pensaba que iba a alegrarme por semejante similitud. Yo misma empecé a sospechar de Marta, pero no sé qué motivo podría tener. Hoy hablé con ella y me dijo que iban a hacer una película sobre el palacio junto con a Damimi. Marta estaba mintiendo. Ella ya había hecho su propia película sobre el palacio. Lo saben en el palacio. Además lo oí de mi marido también. ¿Sobre el búnker? No, sobre el orlof negro. ¿Qué es ese orlof negro? Es un diamante singular de color negro que supuestamente volvía locos a sus duermos. Catalina II lo encerró en una cúpula del palacio. Después de que Napoleón se marchó, el diamante desapareció, pero luego lo encontraron. Su última propietaria fue la mujer del conde Tolstoy, Liedmila y Linsna. Qué interesante. Pero todo esto no demuestra la culpabilidad de Marta. El asesino llevaba una capa puesta, en cambio Marta no. Pero ella podía hablar sin capa y luego volver con la capa puesta. ¿Dónde podía conseguir esa capa? Donde los guardias del palacio. Ellos tienen capas muy parecidas. Cuando llueve se las ponen para dar una vuelta por un palacio. Muchas gracias por esa información. De hecho, no quería hablarle de Marta. ¿Sí? Necesito su autógrafo. ¿En qué sentido? Quiero decir que necesito que firme un papel para mí. Vení a buscarla. Y... Y devolverle sus cosas que hemos examinado. No pasa nada. Me ayudo. Por fin tengo mi celular. No me imagino vivir sin él. Es mejor que nos mantengamos en contacto. Pero por favor, no se meta en ninguna historia. De lo contrario, tendré que arrastrarla. Babil Romanovich, no lo hago por diversión. Tengo que probar mi inocencia tanto antes. Mi vida ya se está derrumbando. Me acaban de despedir del museo. ¿Para qué dijo en el palacio que me detuvieron? No hable con usted de nadie en el palacio. No tengo derecho de revelar ese tipo de información. ¿Entonces no fue usted? Necesito su firma. Déjeme ayudarla. Me dieron su número en su departamento en el instituto. Mi propuesta de conocernos mejor... Sigue en pie. Verá, ahora mismo no estoy para conocer a nadie. Estoy en el trabajo y tengo mucho que hacer. Lo siento. ¿Somova? Verá, la intenté llamar, pero no me cogía el teléfono. ¿De qué me quería hablar? Está despedida. ¿Cuál es la razón? Es muy simple. Usted está bajo investigación. No queremos estropear la reputación del instituto. Mucha suerte. Aquí tienes. Me lo bajaron esta mañana. Es la orden de tu suspensión. Indica por qué. Es ve, ¿qué pasa con tu marido? La gente dice que lo organizó, Adriomov. No, no me lo habría hecho. Aunque ayer le dije una palabra mágica, divorcio. Y hoy ya he perdido dos trabajos. Doy mi consentimiento. Es ve, ¿qué podría hacer por ti? Aunque sí puedes. Marta Sabelyeva fue una de las estudiantes de Adriomov. ¿Puedes buscarme su dirección? Lo intento. Otra cosa. ¿Conoces a alguien que alquile una habitación? La descubrí en el baño del personal. ¿Cerca de la salida de emergencia? Sí, por ahí. Creo que es obvio de quién es la sangre. Pero aún así voy a comprobarlo. Voy a llevar esta capa a examinarla. Entiendo. Sin embargo, yo no entiendo. ¿Cómo es que no se enteraron de que les robaron una prenda? Es que nuestro puesto es aquí. El guardarropa está por ahí, fuera de la vista. No tiene cerradura. Llevamos tiempo pidiéndola. Entonces, ¿quién pudo llevarse la capa? Por aquí solo pasó aquella periodista. Marta, la que grababa la película sobre el palacio. ¿La dejaron pasar? Al final la dejó pasar el profesor Adriomov. ¿Han visto algo raro en las cámaras? Pues salió una persona del palacio. De hecho, con una capa. Es cierto. Con nuestra capa. Ya te dije que era una de las nuestras, pero dijiste que fue el fantasma. ¿Por qué no lo detuvieron? Pensábamos que fue uno de los sentinelas del búnker. Nunca los tocamos. El sentinela. Ya veo. Marta. Marta. юсь. Marta. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal La sangre de oro El Orlov Negro Hoy vi a Marta Quería llevarla a la comisaría A tomar sus huellas para una evaluación Pero ella se negó Si lo hubiera aceptado Aún seguiría viva ¿Qué podría estar buscando aquí? Algo pequeño que se podría esconder No sé, quizá por ejemplo En las patas de la mesa O bien en los tarros de cereales de la cocina Está todo revuelto ¿Unas piedras preciosas? Probablemente Renat, lo demás es su trabajo Las huellas, los rastros de sudor Ponlo en el maletín ¿Podemos llevar el cuerpo? Sí ¿Cuál es la hora de la muerte? No hace más de cuatro horas Menos mal que no tiene contraseña Marta contactó con alguien Hace tres horas y media La última persona a la que llamó Fue el profesor Triomov El marido de Svetlana ¿Es la que descubrió a Marta? Sí Alguien cortó la electricidad En este piso desde fuera O bien saltó un fusible O alguien lo desconectó Puede que Marta saliera a la escalera A comprobar la caja eléctrica Y se encontró al asesino Este la llevó adentro y la mató Renat, comprueba por favor Por las huellas en la caja eléctrica ¿De acuerdo? Svetlana Ha hecho bien en llamar a la policía Aunque no me gusta que usted sea siempre La primera persona en acabar en el lugar del crimen En principio la debería de volver a arrestar Tengo que recoger a mi hijo del cole Tiene una jornada corta No puedo contar con mi marido Mi suegra ni siquiera conoce la dirección del colegio Déjeme ir, por favor No puedo Por favor, luego vendrá el comité por mi cuenta y me arrestan No puedo dejarla irse Ya tengo que responder por usted ante el jefe Así que vámonos Vadín Romanovich Svetlana, venga, vamos Ahora le recogemos a su hijo ¿Cómo fue a la casa de Marta? ¿En metro? Lo vamos a comprobar con las cámaras de vigilancia Me imagino que no le habría dado tiempo a matarla ¿Por qué vino a verla? Hablar francamente Sobre mi marido Sobre lo que estaba haciendo en el palacio durante el banquete Ya le he dicho que hablé con Marta de eso Pero no le contó nada A mí me podría haber contado mucho por no ser investigadora Soy el lado opuesto del amante Por favor, no haga ninguna actividad de investigación por su cuenta De lo contrario Entendido, Alexander Nikolaevich Estaré en 20 minutos Hola, soy Vadín Mijail Alexanderevich Mucho gusto Mijail, los voy a llevar a casa y a entrar ¿A tomar un té? Para charlar con el profesor Driomov Ya está en casa Mamá, vamos en este auto tan bonito Qué horror Le clavaron un cuchillo en la espalda En la cocina Pobre Marta Sí, me llamó esta mañana Quería quedar, pero yo no podía Estaba ocupado ¿Estuvo alguna vez en su casa? Nunca Solo quedábamos en sitios públicos En el instituto, en la calle, en el museo y cosas así ¿De qué le sospechan a mi hijo? Mi hijo ha estado todo el día en el instituto Lo pueden comprobar los empleados del instituto Los estudiantes y muchos posgraduados Disculpe, no tengo preguntas para usted Alexander Nikolaevich Yo sí tengo las preguntas para usted Por cierto, soy Raif Serkevna Señor investigador, ¿sobre qué base sospecha de que mi hijo Pudo haber tenido una relación con una tal Marta? Marta es una de las alumnas de Alexander Mi hijo ayudó a muchos especialistas jóvenes Por cierto, mi nuera fue una de las alumnas de mi hijo Hizo su carrera principalmente gracias a él Mamá Dejemos el tema Sasha, ¿por qué no? Sería mejor si preguntara a Svetlana ¿Qué tipo de relación tenía con Marta? Mi nuera siempre ha estado en contra de esa pobre muchacha Hasta amenazó con acabar con ella ¿Está diciendo que literalmente dijo esa frase en su presencia? Por cierto, soy Vadim Romanovich No, no dijo así Pero el sentido general era el mismo Sasha Dile al investigador lo que dijo Svetlana Cuando anoche volvió a casa después del interrogatorio ¿Soltó amenazas contra Marta o no? Mamá No lo recuerdo con certeza Pero Creo que sí Svetlana no habló bien de Marta Sasha Nunca te lo voy a perdonar Lo que teníamos que demostrar Raisa, espero que me deje llevar la investigación de manera confidencial Claro que sí ¿Por qué voy a impedir la investigación? Muchas gracias Alexander Nikolaevich Necesito tomar sus huellas dactilares Sí, sí, claro Dime, Yura ¿Qué encontraste en las grabaciones? En el portal de Marta Solo había entrado un electricista ¿Aparece las grabaciones del portero? Sí, pero como siempre con una gorra y uniforme de obrero no se ve su cara Pero he tenido tiempo de mirar el portátil de la periodista ¿No lo confiscaron? Claro que no He descubierto la película sobre el Palacio Petrovsky Ahora me pondré a verla Está bien, iré pronto Vadim Romanovich Sí No sé cómo decirlo Me imagino que con la boca Bueno, sí El tema es que Puede que en el piso de Marta Haya mis huellas ¿Entonces sí que estuvo en su casa? Sí, anoche Digamos, por la tarde No lo mencioné en presencia de mis familiares Porque Podían haberlo entendido mal Puede que mis huellas estén en el cuarto De baño Puede que estén en el dormitorio Pero en la cocina no Cuando me fui Marta estaba viva ¿Y cómo fue a su casa? En taxi Al final había bebido Lo pueden comprobar en las cámaras Y una cosa más Más bien un favor personal Es posible que no le diga nada de esto a mi mujer Esbeta y yo No estamos muy bien ahora mismo Me gustaría evitar conflictos innecesarios Le he entendido Esta es la prohibición de salir de la ciudad Fírmelo, por favor Gracias Es una habitación en un piso compartido Pero al menos está en el centro Está completamente maulada ¿Quién es el dueño? Mi tía No le gusta pasar mucho por aquí Por eso me pidió encargarme de todo Lo único es que los inquilinos no se quedan mucho por aquí Mi tía me dijo que no te lo contara Pero te tengo que avisar ¿Por qué los inquilinos no se quedan aquí mucho tiempo? Es que hay un vecino complicado Es bastante raro Para los vecinos buenos Soy Serguéi Para los vecinos malos Soy Serguéi Ivanovic Para los demás Soy camarada teniente Le voy a decir una cosa Camarada teniente ¿Está todo claro? Sí, Serguéi La respuesta correcta En mi casa Todo va según horarios A las nueve de la noche Es el toque de silencio A las once de la noche Cierro la puerta Así que nadie podrá entrar Hasta la mañana El que viene después de las once Duerme debajo del felpudo Todavía queda mucho Hasta el toque de queda Nos deja salir del felpudo Vayan con Dios ¿Hay más información sobre la política de la casa? Sí, la hay Bebo Tengo un horario de emborracharme Sin embargo Lo demás va según el plan Salgo de las borracheras Dentro de una semana clavada Hasta pueden comprobarlo en el calendario Me desemborracho como un pro Durante dos días Serguéi ¿Puedo preguntarle ¿Cuándo es el siguiente periodo de su borrachera? Todavía no ha llegado ¿Quién va a alquilar? Mi hijo de cinco años Y yo Está bien Un chaval de cinco años Es la edad más sobria O sea la idónea Lo más importante Es mantener la casa ordenada Siempre Dos cadáveres La misma persona Como testigo Y no está detenida No hay motivos Para detener a Somova Sí Hay motivos Para detener a Somova Vadim Créeme La bomba No cae dos veces En el mismo lugar Dos veces seguidas Es una casualidad ¿Una casualidad? De repente Somova se convierte En la maestra Del descubrimiento De cadáveres Lo tienes todo Delante de tus narices Pero te resistes Porque igual quieres acabar En el calendario De los detectives inútiles ¿Me oyes? Si le oigo Ilarion Palovich No solo tienes que oírme Sino también Hacer caso de tu jefe Al que llamáis Lariq a mis espaldas Ilarion Palovich Sé que me llamáis así Mira Morozov Como no le hizo caso A Lariq Acabó luciendo En el calendario De los casos no resueltos Le dije desde el principio Donde tuvo que buscar El cofre del protopapa Vacuum Entre los coleccionistas privados Al final me hizo caso Pero fíjate Cuanto tiempo perdió ¿Dónde encontraron el cofre? En una colección privada De Lapin Que lo camufló como un cofre de madera De Palovich Siéntate Evadim Tienes que detener a Somova Escúchame Escúchame Y luego hay que interrogarla Bueno podría convocar a Somova A otro interrogatorio Pero no tengo pruebas contra ella ¿Cómo que no tienes pruebas contra ella? Según lo que ya tenemos Es Betlana No pudo haber matado a Marta Tiene coartada Además Ella contribuye mucho A la investigación Me pregunto cómo ¿Avisando a la policía del crimen? ¿O haciendo más cosas malas? Más bien cosas buenas Ella nos dio la pista De dónde teníamos que buscar El cofre perdido de Abacum La reconoció en la foto De nuestro calendario Yo se lo comuniqué a Morozov Encima está metida En el caso del cofre robado ¿Por qué piensa que es culpable? ¿Cómo pudo adivinar De quién era el cofre Solo al mirarlo? Vadim Mira Tengo gatitos ¿Sabes cómo se llaman? No Porque no los conoces en persona Te diré que los gatos Se llaman Proshia y Yudi Lo mismo pasa con Somova Se enteró de quién era el cofre Y nos entregó a S. Lapping Para salirse con la suya En esta historia No conozco de nada Esos gatitos Pero en cuanto al cofre Lo puedo explicar Svetlana es una de las mejores Especialistas del país En el ámbito de la cultura Y el arte Es capaz de clasificar Artefactos históricos Perfectamente Se enteró del cofre Usando exclusivamente El método científico Es cierto Lo hemos comprobado Una buena especialista Ojalá tuviéramos Una persona así En el comité Pero no Bajo investigación ¿Qué sucede? Voy a vivir Un par de semanas En un sanatorio Cerca de Moscú Junto a Misha ¿Y qué pasa Con la prohibición De la salida? El investigador Me permitió este viaje Porque se trata De la salud De un menor ¿Qué casualidad Que surgiera la idea Con ese sanatorio? Te lo conté Hace tres meses Pero en aquel entonces No me daban vacaciones Ahora Como no tengo Ningún trabajo Puedo irme ¿Cómo que no tienes trabajo? Me acaban de despedir Del instituto Y del museo No finjas Que no lo sabías No lo sabía ¿Cómo se atreven? Sasha No empieces No fueron ellos Sino tú Tuviste algo que ver Con mi despedida Lo entiendo perfectamente ¿Para qué quieres A un lado Una persona Que es casi tu ex? Para empezar No tengo nada que ver Con tu despedida En segundo lugar Y lo más importante No va a haber Ninguna ex mujer Porque No hay razones Para el divorcio ¿Me oyes? Te oigo Pero si las hay ¿Te las digo? No te he engañado Con nadie Todas las estudiantes Inventan historias amorosas Sobre sus profesores En cuanto a tu despedida De verdad que no sabía Nada al respecto Solo una llamada tuya Y me van a readmitir En el trabajo No lo puedo todo Pero esto sí Podría hacerlo Solo que eso No se hace por teléfono Ya hemos aclarado El tema de la despedida A lo mejor ¿Quieres aclarar algo más? Sí Tengo un par de preguntas Inesperadas para ti Adelante Me gustan las preguntas Inesperadas La primera pregunta A ver qué pasó Y se topó Con el electricista Eso parece Pero Dreyomov No necesitaba Desconectar nada Ni disfrazarse Porque Marta Le habría dejado Entrar de todas formas Es lógico No creo que fuera él Creo que se trata De un asesinato Basado en razones Profesionales Ambas víctimas Son periodistas Juntos hicieron Una película Sobre los misterios Del búnker Del palacio Pero Marta No tenía ningún archivo Sobre el búnker En su portátil Tenía una película Sobre un tal diamante Orlov negro Por lo que tengo entendido Esa película Se hizo una verdadera sensación ¿De qué trata la película? De que ahora mismo En la cúpula Del palacio Petrovsky Yace el verdadero diamante Orlov negro Es cierto Que fue el consultor De Marta Pero ella solía Interpretar todos los hechos Según le pareciera Me hizo gracia Pero también me preocupó De hecho Toda esa película Es una ficción Como el propio Diamante negro Pero habrá un grano De verdad en esa película Bueno, sí Solo el hecho De que En los años 80 La viuda del conde Tolstoy Pasó el diamante Al instituto de física Fian Ahí cultivaron Un diamante artificial De color negro Del que hicieron Una copia Del diamante Orlov negro Lo de la copia Es verdad Lo demás no ¿Dónde está la copia Ahora mismo? Primero estuvo En el instituto Fian Pero luego la guardaron En la cúpula Del palacio Petrovsky Es que querían Hacer tributo A la leyenda De que Catalina II Colocó el diamante En la cúpula Por cierto La cúpula del palacio Petrovsky Es la copia exacta De la cúpula De la catedral de Sofía En Constantinopla La copia Fue colocada En otra copia Luego la película Solo que no hay pruebas De esta declaración De esta declaración A lo mejor La película de Marte Y de Adamidi Es sobre el diamante Orlov negro No Adamidi no está En los créditos Así que no se sabe Sobre qué película Trabajaron juntos Y si El diamante En la cúpula Del palacio Petrovsky Es artificial Entendido Entonces tengo La segunda pregunta ¿Quién hizo el tallado Del diamante artificial En el Instituto Fian? Lo cierto Es que ya no me acuerdo Fue hace mucho Creo que este joyero Ya estará muerto Pero se puede hablar Con Víctor Romanovsky ¿El del fondo de diamantes? Sí Trabajaba allí Cuando hicieron el diamante Déjame Bueno, me voy ¿Es la única salida A la cúpula? No tenemos otra Aquí siempre hay un guardia Para evitar el jaleo De aquel día En cuanto salió La película Del Orlov negro Todo el mundo vino aquí Estábamos vigilando La entrada Antes del banquete La cerradura estaba intacta Cuando el palacio Fue cerrado Y empezó el banquete Volvimos a nuestro puesto Ayer fue un día libre Así que vi que alguien Había abierto la cerradura Solo esta mañana No hay nada en la cúpula Solo es de escondite Donde estaba el Orlov negro Pero también estaba abierto También está vacío Y hay un hueco En tu corazón Búscate una afición Por un lado Por un lado Su película Contribuyó mucho En la publicidad De nuestro palacio Pero por otro lado Nos trajo muchos problemas Créame Los guardias No tienen la culpa Han hecho todo Según las instrucciones Créame De verdad No entiendo Quién necesitó Ese diamante artificial ¿Es realmente artificial? El día de su muerte Marta llamó A un experto De piedras preciosas Meniamín Blodin Aquí está su dirección Solotroshkid Proest Ahora entiendo Por qué Marta Quedó conmigo En el malecón Sirnyadnishkaya Venía de la casa De Blodin ¿Sabía que el diamante negro Apareció por casualidad? Sí, sí Encima como resultado De un experimento Sin éxito Imagínese Alguien quiso criar Un diamante enorme Si recuerda bien La química Se hace con someter El carbono Bajo mucha presión Y a temperaturas De alrededor De 1500 grados En fin Algo les fue mal Como resultado Obtuvieron dos diamantes Enormes De color negro Resultó que las propiedades De estos diamantes Salieron muy parecidas A las de los naturales Encima No solo por su densidad La refracción De la luz La estructura Sino por otros parámetros También Como bien sabemos El apetito aumenta Al comer Así que decidieron Ir más lejos Decidieron tallarlos O sea Hacerlos parecer Un diamante De verdad Y quien tenía El diamante natural De color negro La viuda del conde Tolstoy Liudmila Ilirishna Exactamente Menos mal que Liudmila Ilirishna Aceptó esa idea Consintió pasarnos El diamante natural Para que hiciéramos Su copia Luego Nuestro legendario Joyero del instituto Fian Toliser Gay Galushkin Quizás su nombre Le suene Se encargó De tallar la copia El diamante negro Es muy frágil Antaño Por su fragilidad Los consideraban Cachos de vidrio Pero Galushkin Consiguió Una copia exacta De 67,5 kilates En eso le ayudó Una de sus alumnas Pero pronto Galushkin Se enfadó Con su alumna ¿Por qué? Hubo una especie De escándalo No lo sé bien Ah ¿Dónde está La alumna de Galushkin Ahora mismo? No No sé nada de ella Ni siquiera Recuerdo el apellido Tiene un apellido Exótico Parece ser griego ¿Papá Andreu? No Dimitrakis Adamidi Eso es Se llama Katia Adamidi El destino Del Orlov negro Es el siguiente Durante mucho tiempo Estuvo conservado En nuestro instituto Pero luego Tras una decisión No muy argumentada Fue guardado En la cúpula Del palacio Petrovsky La encontré En el buscador Resulta que Hay una Katia Adamidi Repara gafas A domicilio ¿A domicilio? ¿Para gafas? Qué triste ¿Por qué la está buscando? Mi papá me decía Cariño No te sorprendas Por nada Si no No habrá límite Para las sorpresas Si Me vino a ver Esa chica Marta Me trajo El Orlov negro Pero enseguida Sentí una trampa Si sientes Que hay una trampa Espera al investigador ¿Ha analizado La piedra Que le trajo Marta? Vaya Parece empeñado En hacerme preguntas Para las que Tengo respuestas Si Analicé La piedra Y comprobé Que era artificial Al cien por cien Fíjese Benjamin Flojin No suele afirmar cosas Al cien por cien Era una piedra Muy muy buena Pero muy artificial ¿Dónde está el auténtico Orlov negro? ¿Lo sabe Benjamin Flojin? Benjamin Flojin Lo sabe todo Hay rumores De que lo tiene Una persona autoritaria Con el nombre griego Tanat En la mitología griega Tanato Significa la muerte O quizás No es un nombre griego Bueno No hay quien atienda A esas personas autoritarias ¿Es Tonat Un admirador De los artefactos históricos? Señor investigador No es cuestión De admirarlos Sino de saber Su precio Por lo que sé Tonat Es aficionado A las antigüedades rusas Y lo que es más Tiene Su propio consultor ¿No será André Yair? El Orlov negro ¿Quién es usted? Soy Esbetlana Me sospechan del asesinato De su hijo Ekaterina Mijalovna Yo también soy madre Necesito probar mi inocencia Lo siento mucho Por su pérdida Pero necesito saber Del Orlov negro No quiero hablar de ello Pero es que no hay nadie Que me pueda ayudar A mí tampoco Yo no tengo a nadie Mi Dima Para mí siempre va a ser Mi pequeño Dima Por las tardes Oigo su voz Quiero acercarme A su cuna Calmarle Abrazarle Decirle Duerme mi tesoro Le canto la misma canción De cuna a mi hijo Vaya vaya Señor Lapin Escúcheme Ya he firmado la confesión Sobre ese maldito cofre O quizá me quiere Volver a avergonzar ¿Por qué yo? Será Tonat El que le va a avergonzar Usted es su consultor En el ámbito De las antigüedades rusas ¿Verdad? Él confiaba en usted Mientras que usted Ocultó el cofre De él en su casa No entiendo A qué se refiere No conozco A ningún Tonat Pero él Si le conoce bien Le aseguro que mis noticias No le van a gustar Así que será mejor Que usted responda A mis preguntas Sobre el Orlov negro Por el que han matado Ya a dos personas No he matado a nadie ¿Por qué no le preguntan? Sobre el Orlov negro A Tonat mismo Fue vendido A un cliente extranjero Hace mil años ¿No era artificial? ¿Acaso usted mismo Lo analizó? Esa película es tonta Claro que hemos analizado El diamante Tonat tenía El diamante original Al final ¿Qué? ¿Mató a aquel hombre? ¿A qué hombre? Al hombre que le vendió El Orlov negro Torlat solo quería Quitarle el negocio Después de ver Aquella película Le invitó a casa Y le preguntó Por qué le había vendido La copia Me pidió Confirmar Que el diamante Era falso ¿Usted lo confirmó? Y cómo no Tonat le dijo Que le trajera La piedra original De la cúpula del palacio O que le regalara Su negocio a él Amenazó con matarle Estaba convencido De que ese hombre No iba a encontrar El diamante original Y que al final Le iba a dejar su negocio Por lo visto Algo fue mal Si al final Hubo dos muertes Decidí no hacer El marco negro Que sea así Como si todavía Estuviera vivo Y pronto fuera a volver De hecho Dima nació Gracias al Orlov negro Yo tuve una relación Con el secretario De Lyudmila Y Linichna Tolstaya Alexei Tuvo Me convenció A hacer otra copia Del Orlov negro En el Instituto Fian Había dos diamantes Artificiales Uno fue tallado Por Galunski Y yo en secreto Estaba tallando El otro diamante Lo conseguí Después de que Alexei Tuvo Consiguió la copia Del Orlov negro Desapareció Nunca se enteró De que yo estaba Embarazada de él Tras la muerte De Lyudmila Tolstaya Resultó que tenía Un diamante falso Galunski Y me acusó de fraude Me echó del instituto Así que tuve que Dejar mi profesión Hace poco Le conté todo a Dima Quién es su padre Y qué pasó Lo entendió todo Y me tuvo pena Así que empezó A buscar a su padre Lo sé Aunque Dima No me lo contó Él tomó La única foto Que yo tenía De Alexei Tuvo Y la llevaba Siempre con él Pero la policía No encontró Ninguna foto Con Dimitri Resulta que se la llevó El asesino ¿Para qué? No lo sé ¿No tendría Alguna foto De Alexei Tuvo? No No la tengo Pero tengo una foto Que tomó Alexei Es una foto Que fue sacada Antes de toda Esa historia Con el Orlov negro Tiene una firma Sí Es como Alexei Firmaba Todo bien Probablemente sí Ya les he contado todo Algo no nos ha contado ¿Cómo se llama Aquel hombre Que le vendió A Tonat El Orlov negro? Oleg Voskoboynikov Buen chico Sobresaliente Oleg Voskoboynikov Estuvo en el banquete Nos viene bien Ahora cuénteme No para el protocolo Porque tengo curiosidad ¿Por qué no le dio miedo Engañarle a Tonat Con el tema del cofre? Es una persona Muy peligrosa ¿Qué es Tonat En comparación Con la sangre de oro? Un gusano más ¿En comparación Con qué? ¿La sangre de oro? ¿Qué es esa sangre de oro? No diré Nada más Esbetlana Soy Vadim Dígame por favor Si Oleg Voskoboynikov Tuvo Acceso a su bolso Durante el banquete ¿Acaso salió del banquete Para un rato? Si Voskoboynikov Salió de la sala De banquetes Varias veces Luego se sentó cerca de mi Cuando Marta También estaba cerca De hecho El también pudo haberme Puesto el destornillador En mi bolso Decidí comprobarlo Por mi cuenta Después del banquete Voskoboynikov Me llamó varias veces Porque quería quedar Al final Acepté su invitación En un momento Me veo con él Esbetlana ¿Está loca? Yo le pido Que se vaya Sino que se lo ordeno Demasiado tarde Ya estoy en el parque Y ya le puedo ver venir Esbetlana Usted es tan preciosa E inteligente Siempre ha sido Muy rara Esa combinación No solo En nuestra época Sé dónde está El Orlov negro Marta Lo llevó Un experto No hacía falta Matarla Ella ya no tenía El diamante Napoleón O sea Dimitri No estaba interesado En el Orlov negro Tenía otro objetivo Había quedado Había quedado con Alexei Dubó Así que también A él lo mataron En mano Por cierto He descifrado También estas letras Voskoboynikov Aleph Dubú Y Alexei Todos esos nombres Y apellidos Pertenecen a la misma persona ¿Qué opina? ¿Quién podría serlo? No, no, no No me puede matar ¿Cómo entonces va a descubrir Quién tiene el verdadero Orlov negro? Puedo adivinar La persona a la que Marta Se dirigió Para evaluar la piedra Así que gracias Por la información Es todo lo que quería saber Napoleón era el hijo De Katia Davidi Su hijo No Yo no No pude Defíngase Ya ha habido un disparo De advertencia Gracias por no colgar La llamada Así pude localizarla Con Voskoboynikov O bien Dubov Gracias por alargar el tiempo Tengo su conversación grabada Ekaterina Damidi Le contó a Dimitri Sobre usted O sea Sobre Alexei Dubov Dimitri quiso encontrarle ¿Se lo contó Katia? Esvetlana Somova Ekaterina Mijailovna Se lo contó todo ¿Pero por qué Napoleón? Dimitri nunca fue Napoleón De hecho Tenía un plan para encontrarle Le ofreció a Marta Zabilieva La idea de hacer una película Sobre el verdadero diamante Orlov negro En la cúpula del palacio Estaba convencido De que eso le haría venir A por el diamante Luego consiguió El trabajo de Napoleón En el palacio Y empezó a esperarle Pero en la película No aparece el apellido Adamidi Marta se apropió de los créditos En cambio Dimitri No quería que usted viera su apellido En los créditos Él quería verle en el palacio Llevaba la foto Del secretario de Liudmila Tolstalla Es decir La foto de su padre De joven Esperaba encontrarle Y reconocerle De hecho lo consiguió Ya veo Katia Damidi Me hizo una copia Del Orlov negro La reemplacé con el diamante Original de Tolstalla Y luego usted vendió El original al criminal Tonat Claro que sí Lo vendí muy bien Me hice una fortuna Aunque al principio Mi negocio no era legal Luego me convertí En el señor Bosco Boynikov Lavé mi dinero Y me hice una persona respetable Pero cuando Tonat Vio esa película Tonta Le puso una condición Un ultimátum O bien le consigo El Orlov negro Del escondite en la cúpula O bien pierdo mi negocio Así que El mecenas Oleg Bosco Boynikov Tuvo que organizar un banquete En honor de la exposición De libros antiguos En el banquete salí Como para ir al baño Y me fui a la cúpula Cogí un destornillador Para abrir el escondite Sabía que ya no estaba En los de seguridad Pero por el camino Me topé con Napoleón Alexei Dubov Lo espero Fuera del palacio Decidí llevar a cabo el plan Así que pretendí No haber oído Mi verdadero nombre Pero al llegar a la cúpula No encontré el diamante Salí afuera Para ver a Napoleón Pensé que fue él Quien se llevó el diamante Por el camino Cogí una de las capas De las guardias Sabía que afuera Hay muchas cámaras De seguridad Además Conociendo la leyenda Del palacio Pensé que los sentinelas Iban a pensar Que soy el fantasma Y no me iban a tocar Al final salió Como lo había pensado Sabía que iba a venir Pensé que Napoleón Pensé que Napoleón Me quería chantajear Con mi nombre real Así que le di en un ojo Con el destornillazo Sin pensar Ojalá hubiera sabido Que era mi hijo Luego volví al palacio Escondí la capa En el baño Del personal Y guardé El destornillador Y la bolsa Que había preparado Para el diamante La bolsa Me la puse En el bolsillo Fue fácil Deshacerme Del destornillador Al final Decidí Plantar el destornillador A Svetlana Quería que todo el mundo En el banquete Notara mi presencia Y al mismo tiempo Nadie se acordara De mi ausencia Por eso Organicé un pequeño escándalo Entre Diriomov Y su mujer Claro que yo sabía Perfectamente bien Que ella era su mujer Todo esto Me queda claro ¿Qué pasó con Marta? ¿Por qué la mató? Ahí En la cúpula Vi que Marta Se acercó a Napoleón O sea A mi hijo Dimitri Hablaron de algo Y luego Marta Volvió al palacio Pónganse en mi lugar No había encontrado El Orlov negro En la cúpula Y no lo tenía Napoleón Así que ¿Dónde podía estar? Usted vino a la casa de Marta Disfrazado de electricista ¿Correcto? Usted apagó su luz Así que Marta Salió a la escalera Y usted la empujó dentro ¿Es cierto? Marta es tonta Me dijo Que iba a sacarme El diamante Del escondite Pero en realidad Se fue a la cocina Y empezó a llamar A la policía Así que no me quedaba Más opción Que matarla Rebusqué todo el piso Pero No encontré nada Entonces llamó Svetlana Somov ¿Para qué? Pensé que el diamante Lo podía tener Driomov El profesor de Marta Así que decidí Actuar a través De Svetlana Pero no conseguí nada Svetlana Me estropeó Todo el plan Así que ahora No tengo nada Que perder En resumen No he encontrado El diamante He matado A mi propio hijo Y encima Tonat Me encontrará En cualquier rincón De nuestro gran país Prefiero ir A la cárcel Quería decirle Que la copia Del Orlov negro Fue expropiada Del experto Beniamín Bollín Y fue devuelta A la cúpula Del palacio Petrovsky ¿Qué pasa Con el diamante original? Está en una colección Privada En el extranjero Oleg Boskoboynikov O sea Alexei Dubov Se va a la cárcel Por voluntad propia Ya no es sospechosa De nada Muchas gracias a usted Ahora puedo solicitar Divorcio tranquilamente Si Es muy probable Que obtenga la custodia Y su hijo Se quede con usted Eso espero Aunque pueden decir Que soy desempleada De hecho Le podría ofrecer trabajo ¿A mi? No es un gran puesto Pero es mejor que nada El comité de investigación Necesita un consultor En las cuestiones históricas Y culturales ¿Estás seguro De que soy buena candidata? Más que seguro Se le da muy bien Clasificar cosas Me impactó lo rápido Que solucionó El cofre de Abacum También nos ayudó mucho Con su propio caso ¿Usted cree? Sí André Lapin Me ayudó a encontrar A Oleg Voskoboynikov ¿Le conocí a Lapin? Sí Tenían un amigo en común Al principio Lapin se negaba a colaborar Así que tuve que asustarle un poco Pero luego Mencionó alguna Sangre de oro No entendía A qué se refería ¿La sangre de oro? Sí Algo así Quizás no era más Que una forma de hablar De hecho Antaño Había una sociedad secreta Con el mismo nombre ¿También es experta En sociedades secretas? Escribió una tesis doctoral Sobre la influencia De las sociedades secretas En el desarrollo De la cultura mundial Así que conozco Algo del tema De hecho Había oído hablar Sobre la sangre de oro Aunque no se sabía nada Sobre esa sociedad Desde los años 20 Creen que la sangre de oro Es un mito Una leyenda de conspiración Sin más Será un sitio Muy aterrador Lapin pareció asustarse mucho Cuando mencionó La sangre de oro Gracias por acercarme Vaya a recoger a Misha Les acercaría a casa De aquí podemos ir andando Ahora vivimos muy cerca ¿Ya se separó de su marido? ¿Qué le dijo? Ah, él no sabe Que nos hemos mudado Le dije que Misha y yo Íbamos al sanatorio Cerca de Moscú ¿Por qué le mintió? Si me hubiera mudado sola No habría ningún problema Pero con Misha No me lo habría dejado hacer Me habrían denunciado Por el secuestro Y de hecho Al final no mentí Para mí Nuestro nuevo piso Aunque es compartido Es aún mejor Que un sanatorio Me imagino Tengo que pedirle un favor Por favor No investigue nada Por su cuenta Solo bajo mi supervisión Mañana la espero en el trabajo Ahí estaré sin falta Vamos Misha A dormir No me sale Frena Frena No me sale Te he dicho que frenes Intento frenar Pero no me sale 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 Gracias por ver el video.